¿Qué error debería haberte matado? Una vez, cuando era joven y despreocupado, estaba conduciendo una moto por segunda vez, a unos 50 km por hora, y se me estropearon algunos cables del cerebro. Me dije, me pregunto qué pasaría si cruzara los brazos, y sujetara el manillar izquierdo con la mano derecha y el derecho con la izquierda. Te diré lo que pasó. Por poco me salga del tráfico en dirección contraria y me estrellé contra un muro. Hice eso en una bicicleta cuando era joven. Después de leer tu comentario, me alegro de que solo fuera una bicicleta. Me tropecé con un arbusto que tenía una caída de un metro después de la cual me caí. Aterricé de espaldas en el único lugar ahí abajo que no tenía un poste de hierro que sobresalía del suelo. Cuando estaba en el instituto, unos amigos y yo mentimos a nuestros padres, y les dijimos que íbamos a pasar la noche en casa de los demás. Lo que realmente habíamos hecho era subir con la mochila a una montaña nevada de Idaho en pleno invierno sin decirle a nadie a dónde íbamos. Todos éramos bastante inexpertos en esto de ser mochileros en invierno. El amigo encargado de llevar la comida trajo pollo que había cocinado en casa para que pudiéramos comerlo frío en caso de que no pudiéramos encender un fuego. Por suerte, yo había traído una lata de guindilla y no comí pollo. A la mañana siguiente me desperté con medio metro de nieve, y mis amigos vomitando fuera de la tienda. Nos habíamos dejado las botas fuera y estaban completamente congeladas, los cordones de mi bota apuntaban hacia arriba y hacia fuera y no se doblaban. Yo y otro amigo no estábamos enfermos y tuvimos que recoger la tienda, el trabajo más frío que he hecho nunca, le di a uno de mis amigos enfermos mis guantes porque no podía encontrar los suyos. Llevábamos unas tres millas de caminata, y el camino que habíamos tomado estaba totalmente cubierto, y ninguno de nosotros estaba lo suficientemente familiarizado con él como para conocerlo de memoria. Cogí todas las mochilas menos una, y corrí por el sendero hasta el coche, adivinando qué camino tomar y marcando esas opciones con bastones de esquí. Llegué al coche, lo puse en macho para calentarlo y comprobar si teníamos cobertura, pero no la teníamos. Y entonces corrí de nuevo por el sendero hasta donde estaban y los llevamos de vuelta al coche. Llegué a casa y me sentí como una basura total. Todo mi cuerpo ardía por el frío y el dolor. Me sentí helado hasta los huesos, y cuando llegué a casa empecé a vomitar, y tenía un aspecto blanco pastel y enfermizo. Mi padre se enfadó conmigo porque tenía resaca, y opté por ese castigo en lugar de la furia insana que habría causado si supiera por qué estaba realmente en mi estado. Estaba retensando un muelle de la puerta del garaje y la herramienta de tensión se salió. La puerta se estrelló con suficiente fuerza para agrietar el pavimento. Recuerdo haber organizado mi habitación cuando tenía 10 años o así. Tenía una lámpara de lava a punto de caerse de mi armario, no me di cuenta hasta que oí un fuerte estallido en el suelo. Por alguna razón mi cerebro pensó que sería una buena idea recoger todos los fragmentos. Me pinché el pie con un enorme trozo de cristal y me desvallé del dolor. Me desperté en la cama del hospital pensando en ello, y me di cuenta de que el fragmento había desaparecido de mi pie, estaba cosido de nuevo, y recibí miradas de alivio de mi familia. Resulta que cuando me desvallé, me golpeé la cabeza contra el suelo de cemento, vivía en el sótano de mis padres, y me rompí el cráneo parcialmente y estaba sangrando profusamente. Me llevaron al hospital. Mi familia pensó que había muerto. Aceptar un trabajo de más de 70 horas a la semana solo por el dinero. Odiaba el trabajo, odiaba a mi jefe y me odiaba a mí mismo. Ya no podía mirarme al espejo, estuve a punto de sufrir un infarto, engordé 60 kilos y apenas podía dormir, pero cada mes más 12k en la cuenta bancaria me hacían levantarme una y otra vez. Mi mujer me dijo o lo dejas o me voy, realmente me salvo la vida. No llevar casco mientras iba en bicicleta, y girar estúpidamente a la izquierda justo cuando un coche me adelantó, de alguna manera, solo me quedó una cicatriz en la ceja y algunas rótulas rotas. Pero la mirada de mi madre cuando me recogió en el hospital, me hizo darme cuenta de lo profundamente estúpido que fui aquel día. Cuando era un niño en la escuela primaria, mi madre me dijo que me reuniera con ella en un parque local porque íbamos a hacer un picnic con la familia. Acabo de recibir mi primer teléfono un Nokia. Esto será relevante más tarde. En fin, llegué al parque unos 30 minutos antes, así que me senté en un banco, y me puse a jugar a la serpiente en mi teléfono. Entonces me acercó un tipo. Me preguntó si era local, mi ciudad es conocida por ser un destino turístico. Le dije que sí, y entonces me preguntó si conocía el camino a un lugar turístico local. Yo era joven e ingenuo y, a pesar de que me habían enseñado el peligro de los desconocidos, estaba deseando ayudar a un turista a encontrar el camino. Le dije que sí, que conocía el camino. Entonces me preguntó si podía llevarle hasta ahí. Una vez más, siendo un joven idiota, acepté. Ahora hay muchas maneras de ir a este lugar turístico, pero este tipo preguntó si podíamos pasar por un cierto camino porque dijo que quería ir a su hotel, y conseguir un gameboy y dármelo porque yo era un niño tonto muy servicial. Yo nunca tuve una consola así que me emocioné y le dije que claro. Por el camino me habló de todos los niños a los que había regalado una gameboy y de cuántos había hecho felices. En ese momento sentí que este tipo era legítimo, y que en realidad solo le gustaba hacer felices a los niños. Incluso me dio 100 pesos, unos 2 dólares, por ser tan servicial. Una vez que llegamos a las inmediaciones del hotel, nos detuvimos y me dijo que tenía que hacer una llamada. Una vez que terminó, dijo que su compañero de cuarto se había ido y que no tenía la llave, así que teníamos que ir al destino original porque ahí estaba el gameboy. Me pareció bien, es decir, tenía tiempo para matar así que no había problema conmigo. Ahora la cosa es que desde el parque hay un montón de rutas múltiples que podríamos haber seguido para llegar a este destino porque el parque está en el centro de la ciudad. Ahora bien, el camino más rápido era a través de una carretera que tenía menos gente y por la que pasaban menos coches. Esto no me hizo levantar ninguna bandera roja porque yo era un judido idiota. Así que le dije que el camino más rápido era a través de esa carretera aislada. Parecía un tipo bastante bueno y simplemente conversamos por el camino. Cuando estábamos a 1-4 de ese camino aislado mi madre llamó. Me preguntó dónde estaba y le contesté que estaba intentando ayudar a un turista a llegar a su destino y que estaba en la carretera aislada. Mi madre empezó a asustarse y a decirme que me fuera. Nunca había oído a mi madre tan asustada y enfadada, así que le dije al tipo que lo sentía y corrió. No me persiguió, sino que se quedó mirándome mientras yo huía, me reuní con mi familia, mi madre se enfadó conmigo por ir con un extraño. Hicimos un picnic y todo fue bien, cuando recibimos el periódico semanal, estaba emocionada por ver los cómics del domingo. Así que cogí el periódico, pero en la primera página vi un informe sobre un grupo que capturaba niños para la extracción de órganos. Para ser honesto, nunca conecté los puntos hasta que estuve en la escuela secundaria. Me desmayé en el bosque después de huir de la policía. Estaba en una fiesta en la universidad, y decidí que había terminado así que empecé a caminar a casa. Estaba como a media milla del campus cuando un policía se detuvo para hablar conmigo, eran como las 3 am, y mi culo borracho no puede caminar en línea recta en la acera. Mi reacción instantánea de borracho al ver las luces azules fue salir corriendo hacia el bosque a toda velocidad. Naturalmente, no puedo ver los obstáculos que hay en mi camino, así que en algún momento intenté trepar una valla o atravesar arbustos espinosos. Al final me topé de cabeza con un árbol y me caí. Tuve probablemente el pensamiento más absurdo que he tenido nunca. Si aguanto la respiración los policías no pueden ver dónde estoy. Así que lo hice y me desmayé tumbado de espaldas en el bosque, me desperté unas horas más tarde, cuando salía el sol, y me di cuenta de que había destrozado mi ropa, y que mi cara y mis brazos parecían haber sido atacados por un animal con todos los arañazos. El peor era un corte vertical que bajaba a lo largo del interior de mi antebrazo, empezando por la muñeca. Esto fue hace 12 años y todavía puedo ver la cicatriz de ese corte en particular, el resto se ha curado y desvanecido, pero esa sigue siendo prominente. Si hubiera sido un poco más profundo, no tengo ninguna duda de que me habría desangrado mientras estaba tirado en el suelo en el bosque, si no hubiera muerto ya por intoxicación ética, hubo probablemente 3 o 4 cosas que deberían haberme matado esa noche pero no lo hicieron. Llevar un inodoro por mí mismo después de haber pintado el baño. Me quedé atrapado en la tela, y caí sobre el inodoro rompiéndolo, y un trozo de porcelana me cortó la rodilla. Mi padre estaba allí conmigo y me llevó inmediatamente al hospital ya que la hemorragia era bastante grande. El médico me dijo que el trozo no había tocado una arteria por un cuarto de pulgada, y que si hubiera sido un hombre más pequeño me habría desangrado antes de llegar al hospital. El hecho de ser un hombre muy grande, 1,90 metros y 160 kilos en ese momento, me salvó la vida. Choque de coche a 80 kilómetros barra HR, golpeé un coche que estaba pasando un semáforo en rojo perpendicular a mi dirección de viaje y llegó a un punto muerto después de golpear el panel del cuarto trasero rera de su coche, mientras que el barril rodó tres veces en la tira de la naturaleza. Golpeé el parabrisas con la cabeza porque mide 1,90, y no llevaba el cinturón de seguridad porque me creía la hostia. Tanto yo como el otro conductor salimos ilesos, lo cual fue lo más sorprendente de todo. Me llevaron al hospital a causa del choque con el parabrisas, pero me dieron el alta poco después de unas exploraciones que salieron bien. No sé que me salvó a mí o al otro conductor ese día, pero creí que había muerto durante varios segundos después del impacto y de que se activaran los héroes, solo para darme cuenta de que estaba un poco aturdido pero en general bien, lo que siguió con momentos de incredulidad y alegría. Me subí a uno de esos pasos subterráneos que dejan pasar el agua del río cuando tenía como 5 años. Me arrastró la corriente y me llevó río abajo. La única razón por la que sobreviví es que mi padre vio mi pelo largo apenas bajo la corriente y saltó para salvarme. Hmm, conozco ese pelo. Tu padre, probablemente. Mi padre se emborrachó y trató de saltar la valla del estadio de los Yankees con sus amigos. Falló y un pico de hierro le pinchó. Recuerda que lo llevaron al hospital y que sangraba por todas partes. Todo el mundo pensó que iba a morir por la pérdida de sangre. No murió, pero también cometió varios errores estúpidos más, como conducir una moto sin casco y romperse varias costillas, etc. Sinceramente, sigues siendo un estúpido y me sorprende que no haya muerto todavía. Cuando mi madre estaba embarazada de mí fue a abortar pero al llegar a la consulta del médico este le preguntó algo así como, mujer que haces aquí, vete a casa, la revolución ha empezado, están disparando a la gente. Así que se fue a casa porque era el comienzo de la revolución rumana del 89. Así que decidió tenerme después de todo, no fue un error, pero una reacción en cadena dio lugar a mi existencia. ¿Qué error debería haberte matado? Deja un comentario. Y suscríbete al canal si quieres ver más vídeos como este.